Llevo tanto tiempo imaginándome contigo Y aunque suene cursi me he pintado tu apellido Junto al mío Me inventé mil planes de esos locos sin sentido Y hasta tengo raro pa' la escuela de los niños que no hemos tenido Tengo planeado nuestro retiro Pa' que nos visiten los hijos de nuestros hijos Tengo planeado, ven y te explico Vamos a querernos como no lo han hecho Seremos la envidia, un amor perfecto De esos que se cuentan solo en los cuentos De esos que se quedan y que duran todo el tiempo Voy a quererte como no lo han hecho Seremos la envidia, un amor perfecto De esos que se cuentan solo en los cuentos De esos que se quedan y que duran tanto tiempo Tengo decidido que vas a pasar Tu vida al lado mío Y ya lo tengo decidido Quiero una vida contigo 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 Amén